Resident Evil 7 es arte wey, en mi opinión este es el mejor Resident Evil de todos, si wey si, lo oiste bien, cállate a la verga. Lanzado en 2017 este juego fue creado como respuesta a las quejas sobre la dirección que la franquicia tomó al convertirse en un juego más de acción. Decisión que fue siendo más y más notoria con cada nueva entrega, llegando hasta el punto de tener a un wey ahí corriendo a madre para escapar de una explosión mientras decenas de autos vuelan por los aires y subiéndose a un helicóptero, pero wey, los pilotos están muertos así que toca masajear la X rápidamente para evitar estrellarnos mientras que con la otra mano le disparamos a un infectado y adivinen que, pues igual nos estrellamos pero salimos ilesos porque esto, esto es lo que Resident Evil quería que los fans relacionaran con el nombre de su marca, increíble, no digo que esto sea un mal juego, no, después de todo a quien no le gusta ser estimulado por escenas de acción tan exageradas que wey, acabas tirando testosterona por cada agujero de tu cuerpo, pero es que esto no es Resident Evil, Resident Evil es terror, Resident Evil es tener pocas balas wey, ser víctima de una atmósfera desesperante y opresiva que te hace sentir que realmente estás luchando para sobrevivir, Resident Evil 7 es todo esto y mucho más, solo Diosito sabe cuantas veces se me torció un huevo del miedo en este juego, y saben que, eso me gusta, nuestra historia comienza en 2017, Ethan Winters, nuestro protagonista recibe una grabación de su exnovia de la cual no ha sabido nada por 3 años, invitándolo a reunirse pues la verdad no me acuerdo para que wey, pero pues ahí vamos, cruzando todo el pinche país para vernos con una vieja, cosas que yo haría en la vida real, así es, sin embargo la dirección que nos proporcionó nos lleva a un pantano en medio de la nada, cualquier persona con un poco de sentido común pues se metería al carro y se largaba, ¿no? ¡Pues no wey, no! Por un culito yo me meto a donde sea, así es, tras atravesar el pantano llegamos a una enorme casa abandonada, a la cual no podemos acceder porque la puerta está cerrada con candado, y es así como continuamos avanzando por el pantano buscando una manera de entrar, logrando acceder a la propiedad por la parte de atrás, curiosamente es aquí que descubrimos que algo está muy mal, pues las pertenencias de la mujer que estamos buscando están siendo quemadas, pero a ver, ¿por qué las están quemando justamente hoy si la wey que buscamos lleva 3 años desaparecida, wey, ¿por qué? ¡Cállese, cállese! ¡Valiéndonos madre, lo sospechoso de la situación nos metemos a la casa en cuestión! La cual pues está totalmente hecha mierda, ¿no? Está a oscuras, hay cucarachas en todos lados, wey, hasta el refri tiene pelos dentro, no es un lugar muy agradable, eso está más que claro, entonces ¿por qué es que Ethan siente la necesidad de ponerse a ver una película aquí? ¿Dónde está la lógica detrás de eso, wey? ¿Dónde? Gracias a esta grabación descubrimos los turbios secretos de este lugar, la película nos muestra a un grupo de exploradores urbanos a punto de grabar un programa de televisión sobre la casa en la que estamos, ya que según rumores está embrujada y tiene algún tipo de conexión con las misteriosas desapariciones que se han dado en esta zona, de una vez les digo que lo que está a punto de sucederle a estos weyes está bien merecido, pendejo tienes que estar para meterte a una casa embrujada cuando la luz de la entrada está encendida, es obvio wey que no está abandonada, literalmente 10 segundos después de haber entrado a la casa, uno de estos weyes se separa del grupo sin razón aparente, y ahí vamos nosotros pues corriendo detrás suyo para grabarlo todo, sin embargo por más que buscamos no hay rastro de nuestro amigo, hasta que después de un rato encontramos un pasadizo secreto que nos lleva directo al sótano, donde lo encontramos pues ya muerto wey, la grabación termina con el cuerpo de ese wey cayendo sobre nosotros y la cámara perdiendo señal, clásico, valiéndole madres que acaba de ver como varias personas se murieron por meterse a ese lugar, Ethan ahora abre ese mismo pasadizo y se mete al sótano, clásico protagonista de juego de terror wey, todo estúpido, nuestra cuestionable decisión rinde frutos al encontrar una celda, tras la cual para nuestra sorpresa encontramos a la novia de Ethan, esta wey se llama Mia, y a pesar de haber sido ella quien nos contactó para reunirnos aquí, pues resulta que ella no sabe absolutamente nada al respecto, así es, la trama se intensifica, casi al punto de colapso emocional Mia nos apresura para huir, pero la salida ahora está bloqueada, y durante un momento de distracción Mia desaparece cuando algo o alguien se la lleva atravesando esa misma puerta, nosotros obviamente le damos persecución, pero cuando la alcanzamos somos testigos de algo horrible, Mia ahora toda pinche loca se nos echa encima tirando navajazos, este es el primer combate del juego, así es, durante la pelea veremos a Mia constantemente transicionando de un estado violento y hormonal como todas las viejas, a una Mia confundida que no tiene ni perra idea de que está sucediendo, tras la tremenda arrastrada que nos pone esta vieja, recurrimos a la violencia en una intensa batalla cuerpo a cuerpo con objetos punzocortantes, simplemente de huevos, además la vieja esta tiene una motosierra wey, esto si es cine wey, si lo es, a pesar de que le metemos un hachazo en el cuello, Mia no está muerta, y tomamos una pistola para acabar con ella de una vez por todas a puro plomazo, parecía que ya todo había terminado, pero de la andada aparece un viejo totalmente random, que nos clava un puñetazo en el hocico incapacitándonos de una, guionazo wey, guionazo, como es que Ethan puede aguantar ataques con cuchillos y motosierras, pero de un puñetazo lo acuestan wey, como, la misteriosa figura nos lleva arrastrando a otra parte de la propiedad, y es aquí que conocemos a la familia Baker, los antagonistas del juego y responsables de las desapariciones en esta zona del país, es obvio que algo no está bien con esta gente, pero antes de que puedan lastimarnos, un policía toca la puerta y los Bakers se alejan, dándonos el tiempo necesario para soltarnos de la silla en la que estábamos amarrados, sin embargo el viejo que nos partió la madre hace rato pronto se da cuenta de nuestro escape, y a partir de este punto va a estar intentando capturarnos persiguiéndonos por toda la casa, intentando escapar del viejo ese nos topamos con un oficial de policía y le explicamos nuestra situación, este wey como policía vale madres así de simple, se supone que hay gente desapareciendo en esta zona con bastante frecuencia, pero aún así este imbécil no nos cree cuando le contamos que fuimos secuestrados, de hecho en lugar de ayudarnos pareciera sospechar de nosotros, y justo cuando parece comenzar a creer nuestra historia, llega el viejo de hace rato y lo manda al lobby, es hora de partirle su madre al viejo, así es, esta es mi pelea favorita del juego, dos weyes violentos y macizos dándose con todo, balazos wey, navajazos, un viejo derrapando en un auto, esta pelea lo tiene todo, chupadas le faltaron, así es, tras acabar con el viejo recibimos una llamada de una persona llamada Zoe, la hija menor de esta familia, según ella sus padres y hermano al igual que mía están infectados con algún tipo de parásito, y promete ayudarnos a crear una cura si encontramos los ingredientes necesarios, pero cuando vamos a buscarlo somos detenidos por el mayor enemigo de un Resident Evil, la pinche puerta esta que necesita tres llaves para abrirse, siempre wey, siempre hay puertas de estas en los juegos de terror, ¿quién pone cerraduras así en su casa wey? ¿Quién? Pues ya se la saben raza, esto significa que debemos explorar a fondo la casa para encontrar las llaves, las cuales por alguna razón están ocultas en lugares totalmente random, como si andar buscándolas en una mansión no fuese lo suficientemente difícil, los desarrolladores nos la dejan venir en seco, poniendo al viejo de nuevo en nuestro camino, y peor aún haciéndonos bajar al sótano donde en medio de la oscuridad nos presentan a un nuevo tipo de enemigo, la verdad no me acuerdo como se llaman estas cosas, lo único que debes saber es que siempre te atacan en grupos y aguantan balazos a lo pendejo, rodeados y con poca munición corremos pero a madre buscando la última llave, pero cuando la encontramos nos vemos frente al viejo una vez más, segundo round contra el maduro, en esta ocasión estamos frente a un combate con sierras eléctricas wey, ¿Dónde has visto algo tan épico? Lamentablemente las reglas de YouTube no me permiten mostrarles cómo acabamos con este viejo literalmente partiéndola a la mitad, lo siento gente pero es que en esta ocasión me gustaría comer ¿no? Con las tres llaves en nuestra posesión logramos salir de la mansión para iniciar la búsqueda de los ingredientes, y es así como llegamos a la casa de huéspedes, donde inmediatamente somos atacados por moscas, si wey si, este soy yo peleando navajazos con una mosca, y aquí estoy tratando de acabar con un enjambre a balazos, no me juzgues wey, ¿qué harías tú? La culpable de esta infestación de insectos es esta vieja insalubre, la señora Baker, al igual que su esposo, esta vieja va a darnos persecución por toda la casa, dando lugar a una pelea que me dio muy mal rollo, al igual que los insectos que ella trae consigo, esta wey camina por las paredes, y la neta es que pues wey da asco ¿no? Ahí con sus extremidades largas y esas protuberancias raras que le crecen en lugares cuestionables, nada que un lanzallamas no arregle, claro que no, con la señora esa ya bien muerta tenemos camino libre hacia los ingredientes de la cura, sin embargo una vez que los obtenemos sucede algo inesperado, dentro de un cuarto que parece pertenecerle a una niña encontramos dibujos bastante turbios, y al adentrarnos más en este lugar se hace evidente que la niña aún sigue aquí, de esto vamos a hablar más tarde, no lo olviden, la cuestión es que al cabo de un rato nos encontramos con Mia, quien nos pide perdón por su comportamiento, ya saben tirar navajazos, intentar matarnos con una sierra eléctrica, o desaparecerse wey por tres años, cosas que alguien normal nunca perdonaría, lamentablemente Ethan está cegado por sus deseos de querer ponerla sí o sí, y la termina perdonando, esta emotiva reunión termina cuando el hijo mayor de la familia somete a Mia y se la lleva consigo, aterrorizado por la idea de su novia siendo sometida a daño físico y mental irreparables, le rompemos su madre a todo lo que se pone en nuestro camino, mientras intentamos abrirnos paso hacia el lugar donde la tienen encerrada, llegar a ella no es tarea fácil, el wey este es un psicópata que ha puesto en nuestro camino decenas de trampas y explosivos, al igual que monstruos más resistentes y acertijos pendejos para intentar detenernos, aún así avanzamos rápidamente y logramos liberar tanto a Mia como a Zoe, quien también había sido capturada por su hermano, con Zoe ahora libre esta se pone a trabajar en la cura, pero cuando la termina somos atacados por una enorme criatura, no me lo van a creer gente, pero este es el viejo con el que nos luchamos varias veces a lo largo del juego, tras nuestra última pelea su cuerpo ha sufrido mutaciones muy agresivas, pero por más imponente que se vea solo es cuestión de dispararle en los puntos brillantes de su cuerpo para debilitarlo como en todos los Resident Evil wey, pues por qué no se les ocurre otra cosa o qué wey, por qué todos los jefes de todos los Resident Evil siempre tienen ojos creciéndoles en partes raras de sus cuerpos wey, por qué, para acabar de una vez por todas con este wey nos vemos obligados a usar una muestra de la cura, decisión que pronto lamentamos pues Zoe al igual que Mia también está infectada, por lo que ahora solo teniendo una dosis debemos elegir a quien dársela, honestamente debo decirles que a mí Mia me caga por haber intentado matarme wey, pero le doy la cura solamente porque esta es la decisión que nos lleva al final verdadero de este juego, Último capítulo gente, Mia e Ethan se suben a un bote y escapan de la propiedad Baker, pero esto aún no termina, pues río abajo encontramos los restos de un barco y somos atacados por una extraña sustancia negra, al despertar tomamos control de Mia e inmediatamente Ethan es succionado por esa sustancia negra y llevada dentro del barco, nuestra misión ahora es rescatar a nuestro hombre, así es, en cuanto entramos al barco somos víctimas de extrañas visiones, memorias fragmentadas que nos explican poco a poco que sucedió a bordo, además de tener más encuentros cercanos con la niña que vimos dentro de la casa de huéspedes, resulta que tres años atrás Mia trabajaba para una compañía responsable de la producción de armas biológicas, sirviendo como cuidadora de sus experimentos más peligrosos, así es gente, la niña esta realmente es una avanzada arma biológica capaz de infectar y controlar a la gente, tres años atrás esta güey hizo un cagadero intenso a bordo, causando muchas muertes innecesarias así como una explosión que hizo mierda el barco, los Baker, una familia local llegó al lugar del accidente en búsqueda de sobrevivientes, sin sospechar que pronto se verían infectados y manipulados por la niña que tomó control total de sus cuerpos, admitámoslo güey que increíble trama, pues bueno Mia logra rescatar a Ethan segundos antes de perder el control, y decididos a darle fin a este desmadre corremos de vuelta a la casa de los Baker, donde nos enfrentamos con la niña y descubrimos que ella siempre estuvo presente, haciéndose pasar por la abuelita de la familia, si ustedes creen que no le voy a romper la madre solo porque parece viejita están muy equivocados, además güey pronto toma una forma repugnante que solo alimenta más mi sed de violencia, bastante impresionante por cierto que un arma desarrollada con el objetivo de acabar con ejércitos enteros, haya sido desmadrada por un sujeto random con una escopeta, y fin gente, Resident Evil 7 termina con Ethan y Mia siendo rescatados por Chris Redfield, ya saben el güey ese que se agarra a golpes con una piedra en Resident Evil 5, y reciben la vacuna para que puedan vivir una vida normal si es que algún día pues olvidan los traumas de esta experiencia, spoiler, ni madres. Ah, ¿y qué pasó con Zoe y su hermano loco? Pues no lo sé gente, esas historias se cuentan en las expansiones del juego, pero yo como soy pobre pues no lo tengo. Tal como lo mencioné anteriormente, este es mi juego favorito de Resident Evil. Tras ver este video probablemente pienses que es demasiada acción y muy poco terror, pero créeme güey, este juego tiene segmentos con una atmósfera densa que a huevo te va a incomodar. En cuanto a la trama, pues personalmente me parece buenísima. Hay buenos giros de guión y si bien contiene ese clásico humor japonés al que ya estamos acostumbrados, esta viene siendo la entrega que más serio se toma su narrativa. Además güey, los gráficos están buenísimos para ser un juego que salió hace 7 años. Si eres fan del género de terror o simplemente te gusta sufrir sin razón alguna porque nunca tienes las balas necesarias para pelearte con más de un solo güey al mismo tiempo, pues este juego te va a encantar. En fin, espero que les haya gustado el resumen del día de hoy. Si así fue y quieren que yo haga el video sobre la continuación directa de la historia de Ethan, entonces destrocen ese botón de like. No olviden ver mis demás resúmenes de Resident Evil, son igual de malos que este. Gracias a todos por llegar al final del video y en especial a la gente que ven en pantalla. Estos son los miembros de mi Patreon que me apoyan a seguir activo con este canal. Si a ti también te gustaría apoyarme, el link va a estar en la descripción para que te unas. No olviden suscribirse gente y si no se suscriben, que les den por el cu... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!